Música Déjame tranquilo Que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo Que yo no me asusto, me vivo la vida loca Déjame tranquilo Que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo Que yo no me asusto, me vivo la vida loca Me vivo la vida loca Porque compa no sabes que ando te toca Guacha como este güey en corto la coloca Esta frase que te aloca cuando empiezo a abrir la boca Me invocas, te salgo, me aplas, te caigo Valgo lo que valgo, te donto no caigo Traigo lo que traigo y no hablo de más No voy para atrás, mucho más loco que estás Tu pan son el caballo, ella dama y yo as Hay muchos que abren la boca y no pueden sin su disfraz No me aguito, ya no grito, ya mejor canto y compito Mi vida pa' ti es un mito, estoy bien loco y lo admito Menos estoy bonito Oh bueno, eso quién sabe Yo tengo la clave y la llave Eso ya lo sabes en la nave, a diario grave No me importa que me trabe Trae el spray y el jarabe Pa' que se prende el desmadre Déjame tranquilo Que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo Que yo no me asusto, me vivo la vida loca Déjame tranquilo Que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo Que yo no me asusto, me vivo la vida loca Me vivo la vida sana, ya se la sabe mi pana De la noche a la mañana, siempre toda la semana Pura pinche marihuana, solo así me tranquilizo Si te meto una perguiza, si la ingresa, si ando erizo Macizo los guays, hasta aquí con mi paisa Quemando en su casa, ya sabe que tranza Si esta es la balanza, quieren pero no me alcanzan Dicen puras cosas falsas, carnalito aquí no pasas Con mis homies en la plaza, bien prendidos como brazas Ya llegó el pinche hot dog, que le traigan su mostaza Ja, porque me pongo amargado Y me aguito, y me acuerdo del pasado Mejor me pongo unos tanques y lo mando para un lado Pues que le hago carnal, si nomás no he cambiado Ya ni modo, aunque a veces me incomodo Como quiera voy por todo, yo soy chido, no soy codo Pero sé con quien ser chido y también con quien ser codo Hay unos que son cochidos y me toman como lodo No hay apodo, no hay números, ni tampoco hay iniciales Si quieres saber quien soy, pregunta por el moral Es el que siempre en la nave, al que nunca lo verás triste Al que no baja sus carnales, escucha bien, lo entendiste Ya aprendiste varios toques al chile, ya ando bien chilo Ahorita no me molestes homie, déjame tranquilo Déjame tranquilo, que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo, que yo no me asusto, me vivo la vida loca Déjame tranquilo, que aquí estoy a gusto porque ya me toca Déjame tranquilo, que yo no me asusto, me vivo la vida loca Pues ahí quedó, una vez más El Brian Morales carnal Desde León, hasta la aviación A huevo Ya